Más de 20 personas fueron heridas por un coche después de que un conductor avanzó contra un grupo de ciclistas que estaban organizando una manifestación pacífica para reducir el número de automóviles. Esto fue en las calles de Porto Alegre. Más de 20 personas fueron heridas por un coche después de que un conductor avanzó contra un grupo de ciclistas que estaban organizando una manifestación pacífica para reducir el número de automóviles en las calles de Brasil. El momento fue grabado por uno de los cerca de 100 personas que se manifestaban alrededor de la ciudad sureña de Porto Alegre, con la finalidad de crear conciencia sobre la contaminación y el tráfico causados por los vehículos. Según los manifestantes, el conductor de 47 años de edad, Ricardo Neis, dijo que tenía prisa, después de perder la paciencia debido al tráfico causado por la manifestación, avanzó contra los manifestantes. Neis alegó que él y su hijo de 15 años de edad se sintieron amenazados cuando los manifestantes comenzaron a golpear su automóvil. Nueve ciclistas fueron trasladados a un hospital cercano y se reportan como graves, mientras que otros fueron auxiliados por trabajadores de una farmacia cercana. Ricardo Neis podría ser acusado de intento de asesinato. Pues mire lo que se llevaron estos ciclistas en una manifestación, que la única intención era que se acostumbrara la gente o optara por utilizar más las bicicletas para la contaminación, para reducir la contaminación allá en Porto Alegre.